Bienvenidos ahora a Truck Simulator 2 y hoy amigos tenemos uno de los camiones europeos que se vendrán para la versión beta del Universal Truck Simulator Pues estamos hablando del Scania en el modelo R, ahí tenemos amigos miren Se ve súper espectacular y hoy estaremos haciendo un recorrido por las rutas más extremas de todo este mapa Miren amigos ahí ya estamos partiendo nuestro viaje Y pues se ve súper bueno amigos, ahí tenemos ya la ruta súper recta Al parecer adelante ya tenemos unas curvas mortales, a ver qué tal nos va Ok amigos por acá un poco angosto la carretera, miren Miren amigos, uy uy qué pasa ahí, qué pasa ahí, ya nos está, creo que los topes, creo que sí, pero no veo nada, no veo nada Miren, miren, miren qué angosto este camino Miren amigos pero yo no vi a los topes, pero aquí tenemos un compañero orillado, a ver vamos a pasar Y la verdad pues acá ya empiezan las curvas mortales amigos, a ver cómo lo pasamos, frenamos ahí un poco con cuidado Ahí está amigos, miren, miren, miren cómo vamos a pasar esto, a ver Con cuidado, con cuidado, porque no queremos accidentarnos Ahí logramos pasar con cuidado, ahora sí vámonos Y ya empezamos con las curvas extremas, por aquí frenamos No quiero accidentarme, no quiero morirme amigos en pleno viaje Ahora sí vámonos, ya empezamos con las curvas extremas de todo este mapa A ver cómo nos va, por acá tenemos otra curva también Nos tenemos que abrir para poder pasar el remolque Porque si no, si nos cerramos, pues el remolque se nos va amigos Y bueno, ahí nos accidentamos y no queremos eso Así que vamos con cuidado por estos lados ahí El interior de este Scania amigos me gusta demasiado La verdad se ve súper bueno, miren Tenemos unos retrovisores súper espectaculares, muy funcionables la verdad Y ahí están, ya llevamos pues 35 kilómetros por hora Yo creo que está bastante bien Y con cuidado porque por acá otra curva un poco cerrada Frenamos ahí, miren amigos cómo se cierra ya esa carretera Miren cómo se cierra esa carretera Ya nos andamos comiendo también al pasto ahí Pasamos con cuidado y sí, logramos pasar Y por aquí, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera por acá? Pues tenemos un puente de madera, miren Vamos a lograr pasar o no, a ver, vamos con cuidado Y los puentes de madera también lo vamos a tener pues en el Universal Truck Simulator amigos Pero no es de este modelo, pero sí lo vamos a tener A ver, vamos a lograr pasar con cuidado Creo que tenemos un problema adelante Ya que tenemos un compañero orillado ahí ¿Qué le pasó a ese? Miren ¿Qué le pasó? A ver, vamos a tratar de pasar por estos lados muy angostos la verdad A ver, a ver Ok, pasamos Y bueno amigos, nos quedamos ¿Qué pasó ahí? Miren amigos qué estrecho está Ese compañero no sé qué hace ahí Pero está estorbando amigos Está estorbando el camino Ahí está, logramos pasar muy bien Bueno, logramos pasar ahí Y lo bueno también es que traemos un camión súper potente Y bueno amigos, eso nos ayuda bastante Y lo malo pues es que bueno, estamos en las rutas extremas Ya nos unimos a la pista por aquí Y vaya que tenemos los mismos topes de hace rato Esos topes invisibles, creo que sí A ver, son unos topes invisibles ¿Qué pasa ahí? Miren, miren Pero ¿Pero qué amigo? Pero si son topes invisibles ¿Yo qué hago? Yo no veo nada Ah, pero bueno ¿Ya qué pasó ahí? Y bueno amigos Logramos pasar eso con cuidado Con la cámara cero Porque esos topes invisibles Eran muy desafiantes Amigos, eso ya creo que no lo podía pasar Así que ya nos salteamos un poco Y bueno, por acá empezamos otro tramo súper extremo Ey, 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 ey Con cuidado Con cuidado ya alcanzamos a golpear a este bebé Vamos con cuidado Vamos con cuidado Ok, pasamos bastante bien Ahora sí, vámonos Por aquí ya cambia el de terreno La pista Pues un poco Estrecho por aquí Miren, miren Vamos a pasar con cuidado No queremos quedarnos aquí Y vámonos Vámonos Ahora sí, vámonos Ya vamos pues 23 kilómetros por hora Pues vamos Muy rápido Creo que no No sé Está bastante bien la velocidad Ustedes que me dicen amigos Vamos demasiado rápido O demasiado despacio Y logramos pasar Y logramos llegar A un pueblo por aquí A ver cómo es el nombre Cómo se llama este lugar A ver, vamos a pasar Qué nos dicen por aquí Bueno, no nos da el nombre del lugar amigos Sacamos la cámara Miren, se ve súper bueno Y ya empezamos con las rutas de tierra Ya empezamos con las rutas de tierra Ahora sí, vámonos con cuidado Y ya vamos pues 67 kilómetros por hora 70 kilómetros Y por aquí sí Tenemos que acelerarle un poco amigos Ya tenemos la ruta de tierra Y empezamos con las curvas Frenamos Freno de motor amigos Ahí metemos freno de motor Espectacular el sonido de motor Ahora sí frenamos Por acá tenemos una bajada Y bueno, tenemos unas casas por aquí Unas casitas bastante bien Sí se ve bastante bien amigos Las casitas ahí, miren Vale, por acá tenemos una curva bastante cerrada Y tratamos de abrirnos para no golpear el remolque amigos Ahora sí pasamos con cuidado Pasamos, pasamos Claro que sí, ahora sí vámonos Y qué tenemos acá Tenemos un compañero arreglando su automóvil Al parecer se la averió Y pues no tenemos nada que hacer Tenemos que continuar con nuestro viaje Ahí otra curva también Y hoy transportamos la carga pues amigos De NBFC NBFC, bueno no sé qué sea exactamente Pero ahí vamos transportando la carga Ahí está Pasamos bastante bien Y estas rutas de tierra Pues una maravilla amigos Me gusta conducir por estas rutas Y con cuidado Ya nos vamos emocionando demasiado Y pues lo vamos acelerando mucho amigos Y no queremos eso Por acelerar ahí Nos vamos a ir al barranco Y pues y la carga aquí amigos La carga aquí Ok, vamos con cuidado Vamos 28 kilómetros por hora Bastante bien Yo creo que sí, ¿no? Por acá tenemos otros Unas casas también Y vale Ok amigos Ahí tenemos la cámara por fuera Se ve súper espectacular Y bueno No soy tan mucho de conducir Desde la cámara exterior Porque estos juegos de simulación Pues son de simulación amigos Y tenemos que conducir desde la cabina Porque en la vida real No vas a conducir pues en tercera persona Ustedes que dicen Ahí está Vamos con cuidado Seguimos con estas rutas Súper extremas Miren amigos Cómo se cierra la curva Y lo bueno también amigos Es que traemos pues Un camión europeo Y imagínense Si traemos un camión americano Con la punta Por ejemplo La W900 La Peterbill La T800 también Y por acá tenemos Otro compañero En plena curva Pero ¿Qué hace este men? Ok Pasamos con cuidado Creo que era un Volvo amigos Sí, alcancé a ver Era un Volvo Y como se los decía Pues imagínense Si traemos un camión americano Por estas rutas Imagínense amigos Sería Una verdadera desafío Sería un verdadero desafío Tenemos un barranco A la derecha También Por acá tenemos Por acá tenemos otro compañero Viaje Y por acá tenemos un poco De recta Y como se los decía Imagínense Si traemos un camión americano Por estas rutas Una T800 Una Peterbill Una W900 También por ejemplo No sé qué camiones También tienen La punta grande Amigos Pues sería Pues sería Super bueno A ver Dejenmelo saber En los comentarios Los que camiones americanos Quieren ver en el canal La T800 La W900 La Peterbill No sé amigos Ustedes díganme Ey Por acá tenemos un poco cuidado Pero vale Tenemos que acelerar Porque tenemos mucha prisa Amigos Al parecer llevamos tiempo retrasado Y al frente Tenemos unas antenas Bien grandes Creo que es una central Hidroeléctrica Creo que sí amigos Tenemos una central Hidroeléctrica Por ahí Y qué tenemos adelante Freno de motor Ahí Ok Frenamos Y con cuidado A ver qué tenemos aquí Tenemos un camión Tenemos un bus Bueno El bus creo que es un Comil amigos Un Comil Sí También tenemos un camión Es un Mercedes Benz Creo que sí Tiene el logo ahí Miren Es un Mercedes Benz Y tenemos otro bus Por aquí A ver si logramos pasar Sin golpear A estos compañeros Y Pasamos 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 Sí Sí pasamos Ahora sí Vámonos También tenemos un pequeño lago Creo que sí amigos Como ya se los decía Es una central Hidroeléctrica Miren En los detalles del agua Se ve bastante bien Y también quería explicarles Es que Dual Carbon Está implementando Los mismos efectos del agua En el Universal Truck Simulator O sea que vamos a tener Los mismos gráficos del agua Dentro del juego amigos Y eso es bastante bien también Vale Por acá tenemos Trabajadores Tenemos unas maquinarias Y qué pasó ahí amigos Creo que se accidentó Un compañero Sí Sí amigos Se accidentó Un compañero ahí Miren toda la carga Que derramó Estaba transportando Troncos Uf amigos Miren Qué brutalidad No quiero terminar Así accidentado Pero bueno amigos Vámonos Y bueno Por aquí ya cambia El terreno Hoy vamos de subida Para arriba Venimos de bajada Y ahora sí Tenemos que subir Tenemos una barrera ahí Eso es muy bueno amigos Para no pasarnos Pues si logramos Chocarnos así Y la barrera Nos ataja Yo creo que sí Es un bueno Contra los accidentes Por acá tenemos Otro compañero Un Volvo FH Estacionado Y ahí está Este tipo de barreras Al borde de la carretera Es muy bueno Para los accidentes Deberían de meterlo Donde hay carreteras Así con barrancos Para que No te pase Sino que te quedes Ahí nomás También tenemos Otro compañero Ahí con el remolque De fuegos artificiales Pero qué hace ese ahí Tenemos un poco De neblina También amigos Tenemos un poco De neblina Por estas rutas Miren Tenemos un poco De neblina Y vámonos Nos hace falta Pues 30 kilómetros Para llegar A nuestro destino Y creo que ya Vamos a llegar Vamos con cuidado A ver Hay una curva Bastante cerrada Logramos pasar Si Si vamos Vamos Ahí está Pasamos con cuidado Sin ningún problema De subida Pues tenemos Muy buena potencia Yo creo que no vamos A tener ningún problema En subir Estas subidas De acá Tenemos unas rocas Ahí al costado De la carretera Miren amigos Al parecer Pues sufrió Un derrumbe Toda esta parte Creo que si Tenemos llenos De tierra Ahí al borde De la carretera Y algunas rocas Más Otra curva Por aquí Giramos Con cuidado Ahí está Ok Y por acá Que tenemos Con cuidado Porque Miren amigos Este compañero Estacionado En esa parte Pero que Imprudente Amigos Si no me daba Cuenta O no lograba Pasar Ese tramo Amigos Estaba muy angosto Y vale Por acá Descubrimos Algo Que tenemos Por acá Tenemos una mecánica Amigos Si es un centro De mecánica Ahí está Bueno Por ahora Llevamos el camión En buen estado Así que no tenemos Que repararlo Uy Y logramos Chocarlo Esas roquitas Ahí Y ahora si Ya no tenemos Barrera al borde Amigos Solo tenemos Esos picos De piedra Ahí Yo creo que No sirven Para nada Y bueno amigos Ahora si vamos Tenemos que meter Más potencia 70 km por hora Ahí está La cámara exterior Y no soy muy bueno Conduciendo En las cámaras Exteriores Ahí Miren Casi nos vamos Ya para el barranco Se los dije Amigos No soy tan mucho De conducir Desde la cámara Exterior Me gusta más La cámara interior Y por aquí Ya logramos Llegar a la pista Y al frente Ya tenemos El pueblo Creo que No me acuerdo El nombre A ver Vamos a ver Que nos dice A ver Bueno No nos sale La pantalla Ni que pueblo es Pero el destino Es este lugar Amigos Ya llegamos A nuestro destino Falta un poco más Es más allá amigos Pensé que era ahí Pero no Falta un poco más Y la ruta Pues estuvo muy buena Amigos Estuvo muy buena Para la próxima Vamos a traer Un camión americano Para ver Cómo nos va Ahí está Nos dice Yanawara Has descubierto Yanawara Amigos Este lugar Se llama así Y donde vamos A entregar la carga Y bueno amigos Es esta parte de acá Sí, sí Creo que sí Y ya llegamos A nuestro destino Pasamos con cuidado Y ya amigos Ya llegamos A nuestro destino Y qué pasó ahí No logramos subir O qué Damos de reversa Para poder Entrar Con fuerza A ver Vamos a darle Le entramos Ey Bueno amigos Ya llegamos A nuestro destino Y ese fue El viaje de todo Este camión Pues se viene Para el Universal Truck Simulator La verdad Está una brutalidad Así que yo me despido Aquí Adiós Y cuídense mucho Chau chau